¿Qué año es? ¿Qué tiempo es? Es Mike Riviera, acá Javier, MNS Dedos que van y esconden este refrán de la decisión correcta de lo que se deja atrás De los hermanos en tintas, en simples hojas gastadas, vienen y van, ocultan sonrisas en caras Al calor de este fuego, quémalo con alevos y entrénalo, mejorar es un requisito, entiéndelo Dos mil no sé cuánto, rapeando con clase suma, lucetemos al pete, mi ritmo desde la cuna Lo más sensato es saborear del plato, conforma te incitan de comer, no seas ingrato Vienen y van buscando respuestas, vienen y vuelven sin estas mismas Lo peor es que te creí, dije que sí, votando mis opiniones a la basura Pensé que poniendo pausa, esta vida perra, ganaría por cuenta mínima, lo básico es lo que enferma Jugada criolla, a la suerte de la olla, redes sociales, negocio redondo para rutinas Claves de más en formatos clásicos, sesiones de class, acá Javier y Mike Riviera Ya es la ocasión pa' flotar y soltar, ideas salen solas al ritmo del compás El tiempo va, los chachos que no vuelven, no me celebren, solo escribo y vivo rap Nada más que eso, un trozo de la torta que mal se reparte social Por eso, cada paso tiene peso, nada de precio, solo su proceso Vienen y van las bolas en esta vida, suben y bajan cual negocio de esquina A fila rimas, mata enfrente en alto, baja las manos, rap del cemento Vienen y van las bolas en esta vida, suben y bajan cual negocio de esquina A fila rimas, mata enfrente en alto, baja las manos, pies van en cemento Vienen y van, van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen Vienen y van, van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen Yeah, en otra auténtica performance, esto es grande, acá Javier La felicidad un momento, lo triste llega me siento, a recordar en CEPI imágenes buenas, contento Vienen y van, pongo pausa en el secuestro de mi abuelo y la llegada de mi sobrino es la ley, va Variando la vida, te quita el umbra y te da, nada seguro, el futuro mudo, nada te dirá Un aire frío, paro el calor del ambiente mío, amistad, amor, maldad, vendrás y morirá Otro más, el cambio viene ya, acá, amistad, amor, maldad, vendrás y morirá Otro más, el cambio viene ya, acá, un balance y la vida donde todos juegan Donde la plata no pesa y vienen y van Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.